¡Gobierno, escucha, Navar Pluma está en lucha! ¡Pedro subvenciones, más soluciones! ¡Pedro subvenciones, más soluciones! 22 días exactamente hoy, empezamos el 1 de febrero y hoy ya hacemos 22 días en huelga. El caso es que estamos aquí porque queremos negociar un convenio de empresa teniendo como base la industria textil. En esta empresa la plantilla tiene unas condiciones laborales pésimas, precarias, que les han ido reduciendo los salarios en más o menos 400 euros, que además les han ampliado jornadas a trabajar de lunes a domingo, que constantemente tienen coacciones, sanciones por motivos como por ir al baño o comerse una mandarina y que además, y esto especialmente lo quiero mencionar como mujer, hay dos vestuarios en la empresa, uno para hombres que no son encargados y otro para encargados. Las mujeres ni siquiera tienen vestuario, para que veamos la filosofía que sigue la empresa. Estamos aquí en el gobierno de Navarra específicamente porque le hacemos responsable, porque está financiando a través de acuerdos con Sodena y CEN a la empresa y lo que queremos es que al ser responsable se involucre. Nos consta y ha nombrado un mediador para negociar con la empresa. Hemos tenido un primer contacto y una primera reunión, pero lo que tenemos claro es que hasta que tengamos un convenio de empresa digno no vamos a terminar con esta huelga.